Bueno, seguimos con la preparación Y yo puse a hervir agua Puse un poquito de sal y aceite Y puse a zancochar mis tallarines Y para el aderezo necesitamos Cebollita Ajito molido Y colocamos el licuado de albahaca y espinaca Y lo dejamos cocer por 10 minutitos Una vez que haya tomado cocción Echa la leche Hasta que espese Una vez mezclados los tallarines Freímos el hígado Bueno, esta es mi preparación Tallarines verdes con hígado Acompañado de un delicioso jugo Que está hecho de extracto de naranja Con espinaca y beterraga Y nosotros le decimos ¡No a la anemia! ¡Ah!